Los televidentes por continuar con la sintonía, señores, saben que tenemos a Presta Fácil el día de hoy y tenemos un tremendo contenido para todos ustedes. Exactamente, pero antes de continuar con esto, ustedes ven, Ana lo bella que está, reluciente, light, ligera, lo muñeco que estoy yo, ¿verdad? Lo muñeco. Que gracias a nuestra maquilladora estrella que ha estado con todas las agrupaciones, con los mejores en la producción de cinematográfica y aquí también con Presta Fácil, a nuestra María Meiko, María Meiko, es la que nos pone así ahí en pantalla, va a aparecer el número de teléfonos, redes sociales, para que usted comience a hacer su cita para poder maquillarse, para vos a cumpleaños. Mira, mira, hasta para divorcio, ella maquilla. Está transformado el día de hoy, así que... Realmente el pelo, yo llegué porque ya tenía presión con las modelos, no me quiso peinar, pero sí, el maquillaje sí lo hizo completo, así que... Yo nunca estaba conociendo, pero vamos de inmediato a seguir con esta entrevista, señores. Cuéntanos, Cuenta Fácil, ¿cuáles son los demás artistas internacionales que tú pudieras mencionar el día de hoy con los que has trabajado? Nosotros hemos trabajado con Felipe Fló, que es un productor de Puerto Rico, hemos trabajado con Gabulu, ella plana una canción, ella es presentadora, comunicadora, que llaman La Bula en Puerto Rico, DJ Nelson... Ahí quería llegar a DJ Nelson, hay una particularidad con este gran artista internacional. Tiene muchos acercamientos con DJ Nelson. ¿Qué se está cocinando entre ustedes? Escuché por ahí que tú estás trabajando en una producción, ¿qué es lo que tiene con DJ Nelson en la actualidad? Saludos a Felipe Fló, gracias a Felipe Fló, nosotros estamos trabajando en un proyecto de... de DJ Nelson, es una producción que él va a lanzar, nosotros le hicimos el video, que se estrena esta semana, si Dios quiere, es un musical... Atención país, atención, nuestro invitado presta fácil, nos está dando la exclusiva de que DJ Nelson está preparando una propuesta que saldrá en los próximos días y quiero que se estrene aquí en este programa. Claro, no en este estudio, sino en nuestro estudio allá. Hay que hacer los dineros, hay que mandarle eso a Esteban. Claro que sí, hay que mandarlo a nosotros, y nosotros motivarlo. ¿No quieren ir a Puerto Rico? Vamos, lo hacemos nosotros. Felipe, es que es lo que es la diligencia, porque los tigres suban a Puerto Rico. Nos paguen el pasaje y vamos para allá. Nos llevamos a Brian, a Esteban, claro, y vamos todos para allá. Así que continúa dando los detalles de él, entonces. No, gente, viene esa propuesta musical, durísima, yo creo que va a romper récord, porque es algo que es verdad, bien caribeño, bien jocoso, ato para consumir, niños, adultos, jóvenes, algo fuera de liga, en verdad. Ah, pero bien. ¿Cómo te has manejado tú cuando has tenido que ir a otros países, no tener un equipo allá, tener que llevar tus cosas y trasladarte, adaptarte a las condiciones en otros lugares? ¿Cómo lo has hecho? ¿Cómo te has manejado tú? Todavía nosotros no hemos tenido la oportunidad de viajar, pero sí próximamente estaremos en los Estados Unidos. Pero no hemos viajado todavía. Ah, todo ha sido desde aquí. Eso es este proyecto, señores. Él ha trabajado, todos estos artistas internacionales, desde aquí, desde la truna en República Dominicana. Y pues, qué bueno. Ah, pero vamos a hacerle la visa, ¿te parece? Atención, la doctora Migración. Vamos a hablar con Omar, que la semana que viene, ahí no puedo decir ese dato. Pero bueno, me extraña que yo soy el que duele al cine aquí. Vamos a hablar con los artistas nacionales para que le diga, que ayude a prestar paz. No, aquí no hay que ayudarlo. Es que no hay que ayudarlo, él se lo gana solo. Él ha querido hacer esa inteligencia. Está igualito que yo, que está indeciso. Me voy fuera del país o me quedo. Espérate, ay, gracias que lo mencionaste, porque yo lo quería mencionar. El viernes, en nuestro programa, fue un brujo, ay, perdón, es un espiritista. Y habló que el amor de ella no está en República Dominicana, que tiene que buscarlo fuera. Ahí está, le dijeron. Ay, vale. ¿Qué tú le podrías decir a los jóvenes que están impulsando, que quieren ser productores, que todavía no han dado el arranque, el empuje que se necesita, para que realmente se pueda... Dilo claro, que no tienen un peso y no tienen apoyo de nadie. Interesante, no, interesante. A los nuevos talentos, a los jóvenes que quieran emprender un proyecto, atención a los jóvenes, ¿verdad? ¡Atención, país! Lo que va a decir presta fácil. Los jóvenes que quieran emprender un proyecto, lo que les puedo decir es, un como consejo, es que no se detengan, que le den, aunque no haya dinero, que le den, que para tú lograr un objetivo tú no tienes que tener dinero, es que tú tienes el deseo de tú lograr lo que tú quieres. No te detengas, que me hace falta un pasaje, que por el ministro no me quiere ayudar, nada de eso. Para usted tirar para adelante, para usted progresar, depende de usted. A usted nadie lo para, a usted nadie lo limita, depende de usted. Así que usted, joven, emprendedor, póngase la pila, que las oportunidades están ahí. Y vamos a darle. Mira, Ana, ahora que dice el prota fácil eso, le recordamos también que nuestro amigo Academic también está reclutando nuevos talentos en la industria de la música también y tendrá un casting de tres días ya esta próxima semana, me parece que ya estará por aquí. Bueno, ya hoy lunes, ya está llegando acá, pero ya mañana estará ya calentando los motores con este tres días de convocatoria con nuevos exponentes de Regenero Urbano. Bueno, ahí aparece arriba, mira, aquí arribita, aparece el número de nosotros acá, el canal de Global 80 y allí también podrá dejarnos un número de contacto, una fotografía y un demo del tema y se lo vamos a presentar a Academy. ¿Lo recordamos? Recuerda que esto es para que las personas pongan su nombre completo, sus datos personales. Redes sociales para buscarlo, para saber si da acá. A Academy le interesa ver el talento, así que atentos, no importa si usted tiene 100 seguidores en Instagram, Academy va a captar el talento suyo, está trabajando con artistas internacionales y ha trabajado ya con lo que es la Coca-Cola, con The Fast and Furious, Rápido y Furioso y pues estará ya desde el día de hoy en adelante recibiendo estos talentos, a ver si colaboran, si califican para poder sacarlos de este país y firmar un contrato a partir de 50 mil dólares con un 50% para cada uno. Repite, ¿cuánto? 50 mil dólares, 50% para cada uno, recuerden que esos son los contratos y recuerden que esto es confirma, esto no es de boca. Así que ya lo saben. Esteban, ¿cómo tú estás, Esteban? Mira, yo esta semana no podré ir al programa porque me voy con Academy que me va a contratar. ¿Tú crees que tú puedas mandar a otra gente que haga el programa por ti, por mí? Ah, no. O sea, que Danicho va a llenar a la gente, no viene por el programa por el casting de Academy. Esteban me acaba de decir que no, pero yo no califico. Vamos a la siguiente pausa comercial, gracias por estar con nosotros, gracias por darnos este chance, este break, de tener esta exclusiva contigo. ¿Y quién te hace que nosotros no vamos de aquí? No, tenemos que despedir. Sí, terminemos la entrevista con él, pero aquí no vamos a quedar hasta que amanezca. No le vamos a sacar más el jugo, tenemos que despedirlo. Ah, tenemos que despedirlo. Y lo vamos a comercial para seguir con los demás artistas que vienen por ahí, que ya ustedes saben. Ah, ok, puede que se despedirlo. Gracias, gracias. Nada, sean en sintonía con el mejor programa que se va a quedar con todo. Muchas gracias. Ay, pero quédate ahí, ¿verdad? Ya te quieres ir tan rápido. Nos vamos a una pausa comercial. Y cuando regresemos tendremos mucho más contenido en... Pa' todo el mundo. Allá, vamos a una pausa comercial. Gracias.